Claro, retomar la vida normal es un decir, porque seguramente eso será muy difícil. Pero hay personas que con mucho empeño, con mucha emoción, están sacando delante al resto de los vecinos que tal vez están un poco más cabizbajos. Hay dirigentes sociales, hay líderes en cada una de las poblaciones, de los barrios, que están poniendo el alma para sacar adelante a esta ciudad. Alfonso Albiard vivió su segundo terremoto el pasado 27 de febrero. Ya residía en la Caleta del Morro en 1960 y hace un mes tuvo que asumir un rol totalmente distinto al de hace 50 años, cuando aún era un joven veinteañero. Ahora él es el presidente de la Junta de Vecinos y desde ese punto de vista no se puede dar el lujo de flaquear, porque es el reflejo de las 196 familias que perdieron todo esa madrugada de febrero. Vivimos la bola como veníamos, arrancamos a casa cuando ya teníamos la zonajera que traía de seguramente barco y cuestiones, por el piedrao ahí, y alcanzamos a arrancar, arrancamos rápido, lo más rápido posible, porque veíamos que iba a ser tan chica como cuando iba a ser 60, porque fue un metro 20 más, no, un metro 30, un metro 50 al máximo. Pero cuando vimos esa mole de agua, realmente hubo que apretar como dieran los piernos. Del día del terremoto no se acuerda de mucho, solo piensan que junto a sus hermanos se quedaron en la playa esperando que iba a pasar, y vieron como la monumental ola se acercaba para asolar todo el sector donde vivían. En 1960 el mar no salió con más de un metro de altura, por lo que lo ocurrido hace un mes no tiene comparación con ningún hecho sucedido en la historia de Talcahuano. Eso como sentirse fuerte va a poder resistir, porque si el líder se va, el líder se quiere, la gente también, entonces no, por todo lo contrario, se da más fuerza, con la esperanza de que a lo mejor vamos a seguir, vamos a seguir luchando por una cosa, por algo bueno, con nuestras casas buenas van a ser lo que fueron. Ahora esperan una solución, aquella que les devuelva la vida y sus trabajos a todos quienes perdieron sus cosas el 27 de febrero. Sabe que primero vienen las mediaguas, pero quiere estar en ellas el menor tiempo posible. Lo importante es mantenerse de pie, como vecino, como humano, como dirigente, como alguien que en cierta medida debe ser un líder para el resto de quienes viven con él, porque en circunstancias difíciles es cuando se ven los hombres de verdad.